Se ha escapado un añelito Miren dónde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo a la virgen fue a adorar Miren dónde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo a la virgen fue a adorar Mi mente no captaba el porqué de esa visión Aquella cruzita blanca que mis sueños quebrantó Ahora mis ojos lloran, sentíces en mi canción Se encuentran doce potencias ahí reunidas en oración Se encuentran doce potencias ahí reunidas en oración Que nadie grite, que nadie llore de sentimiento Y aquel amigo solo se ha ido al descanso eterno Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Si Dios en ti cuando te gritaba en aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía que habías muerto Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio ¿Por qué no lloran, dejen que ríe en silencio? Que nadie llore, dejen que ríe en silencio ¿Por qué no lloran, dejen que ríe en silencio? ¿Por qué no lloran, dejen que ríe en silencio? Que nadie lloran, dejen que ríe en silencio Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Te has marcado tu trompeta que te ensilenció Ven mis hermanos que yo te canto tus tristes versos Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Óyeme Padre Celestial No me lo prives de tu bondad Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio Adiós mis hijos compañeros de mi vida Allá en el cielo Dios te bendiga Nadie se atreva a llorar Dejen que ríe en silencio No me lo prives de tu bondad No me lo prives de tu bondad